Estamos trabajando en un grupo conformado por el Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud, la gente de primaria, la gente de la Comisión General de la Lucha Antituberculosa, porque en todos los países se ha visto que una de las estrategias para vacunar en esta edad tan conflictiva que es el inicio de la adolescencia, se necesitan estrategias, primero que hagan que la vacuna sea más accesible, es decir, ir a vacunar a las escuelas y no esperar que el adolescente se vaya a vacunar al vacunatorio. En segundo lugar, transmitir a través de las autoridades de primaria la importancia que el Ministerio de Salud le da esta estrategia de vacunación, porque una de las actividades fundamentales de los Ministerios de Salud debe ser el evitar enfermedades. Uruguay tiene una muy buena política de vacunación, no solo de estas administraciones, sino desde hace muchos años, pero creemos que con el tiempo estas estrategias se debilitan fundamentalmente porque aquellos que ahora tienen hijos no han visto enfermedades como el sarampión, como la poliomielitis, como el tétano, como la dipteria, como la hepatitis A, y creen que esas enfermedades ya no están presentes, y no están presentes fundamentalmente por el buen nivel de vacunación que tenemos. Un nivel de vacunación que empieza a caer a partir de la adolescencia. Actualmente se dice que las vacunas son una estrategia para todas las edades de la vida, y nosotros vemos que se fracasa en los últimos años de la vida, no se dan las vacunas correspondientes. Ustedes vieron que cuando hay campañas de vacunación para la gripe nos cuesta vacunar a los grupos específicos. Así que creemos que esta movida del Ministerio de Salud, con la autorización obviamente de las autoridades de primaria, es una manera de poner en consideración de la población en su conjunto, de que las vacunas son una estrategia importante del Ministerio de Salud, y que Uruguay está libre de muchas enfermedades, que por ejemplo otros países de Europa, como Francia, Italia, Alemania, han tenido ahora, como sarampión, dipteria, y que Uruguay no las tiene porque tiene muy buenas coberturas y queremos seguir trabajando en ese sentido. ¿Qué incidencia tienen todo esto? Los movimientos antivacunas, que por ejemplo en Estados Unidos han tenido mucha repercusión, ¿cómo impactan en Uruguay? Si bien hablábamos de que en este caso bajan por un tema también de la edad, de que cuesta que tomen la iniciativa de ir a vacunarse, ¿qué incidencia tienen en todo este proceso de vacunación? Bueno, no sé exactamente qué incidencia tienen. Hay movimientos antivacunas en Uruguay, los tenemos localizados, y también hay gente que, como les decía anteriormente, no vacuna porque le ha perdido el respeto. Yo defino a los movimientos antivacunas como unos ignorantes científicos. Hay tantas pruebas de que las vacunas son efectivas para prevenir enfermedades, que discutir eso es como discutir que el sol sale todas las mañanas. Pero me preocupa más aquellos que descreen de las vacunas porque se han olvidado de las enfermedades. No es que sean anti, es que se han olvidado o se descansan. En realidad las vacunas, si a uno le dan un medicamento porque uno está enfermo, en general no lo discute y lo toma. Si a uno le proponen una medida sanitaria como es la vacuna para prevenir una enfermedad que probablemente la pueda tener y que además esa vacuna le va a significar un pinchazo que un poquito de dolor da, bueno, se puede entender que haya gente que se resista. Pero bueno, nosotros tenemos que aportar toda la información científica que existe sobre este tema y convencer a la población de la necesidad de estas estrategias.